Hola Marcelo, y hola a todos aquí en Escuela de Ajedrez. Hola a todos, ¿qué tal Adrián? Bien, vamos a seguir con Anahiro. Con Anahiro, con la línea de alfile 2, ¿verdad? Y bueno, en el video anterior habíamos dicho que las blancas, bueno que las negras deberían seguir el movimiento de los alfiles blancos, ¿verdad? Cuando el caballero está que viene 3, alfiles 7, ¿verdad? Correcto. La partida que veremos ahora es una partida del año 1990, jugada por Daniel King y Walter Brown. Los dos también son jugadores, Shanae, sí. Gran maestro inglés, Shanae, contra el gran maestro de la maestra americana, Walter Brown, que fue otro de los especialistas en los jornales. Y Daniel King también, ¿verdad? Incluso creo que escritó un libro que es ganando con Anahiro. Sí, sí, sí. Es muy teórico, ¿no? Sí. A veces es difícil, me imagino, enfrentarte contra tu propia alma, ¿sí? Que en este caso, Anahiro, ¿verdad? Claro, sí. Me gusta jugar Anahiro con el mismo, ¿no? Sí, no es fácil, ¿verdad? Aquí las blancas deciden jugar en roque corto, las negras hacen lo mismo, ¿verdad? Y contra el alfile 3, nosotros dijimos que había que llevarse el alfile de 6. Y aquí, el jugador blancas opta por esta continuación, caballo de 5. Ahí se va. Ahí se va.